Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esto tiene que ver con el equipo Haas, porque Haas recientemente sacó a relucir y rodar al verdadero monoplaza BF23 de esta nueva temporada 1023 Fórmula 1 y bueno, como sabemos la escudería norteamericana compartió imágenes del verdadero diseño de su nuevo coche tanto en su fábrica que está domicilada en Bamburi como también en el circuito de Silverstone y bueno, sin más que decir vamos a hablar de aquello bueno, como sabemos el equipo Haas fue nuevamente el primero en presentar su coche para esta nueva temporada 2023 Fórmula 1 y bueno, como sabemos el equipo que está capitaneado por Gantt Steiner volvió a adelantarse al resto de sus contrincantes para levantar la manta a su propuesta para la nueva campaña de la Fórmula 1, sin embargo el equipo que está vinculado a Scuderia Ferrari a grandes racos solo compartió instantáneas digitales para mostrar la novedosa decoración de un coche que vuelva al color negro y que suma un importante auspiciador como lo es Moneygram esta compañía le va a brindar el apoyo suficiente para alcanzar el límite de gasto permitido para esta temporada 2023 que está fijado en 140 millones y bueno ahora los del equipo domicilado en Bamburi se suman a los numerosos filmes que están teniendo lugar en su mayoría precisamente en el circuito de Silverstone al que se desplazó también Red Bull Racing y Aston Martin así secretamente y que en pocos días serán el escenario del debut también del Williams FW45 y bueno, con esto fue el mismísimo equipo estadounidense de Fórmula 1 quien se encargó de compartir las primeras imágenes del nuevo Monoplaza con el danés Kevin Manus en el volante saliendo de Pits en un video que ya permite apreciar nuevas líneas en el diseño aerodinámico de un coche con importantes cambios en la zona de los pontones laterales y manteniendo las branquias que ya se vio en la temporada anterior a parte de la segmentada cola que se pudo ver en la parte posterior del prototipo de aquella presentación y bueno, junto con esto llegaron otras imágenes desde la planta de producción del conjunto norteamericano donde quisieron enfatizar la cohesión de la plantilla como un valor fundamental para crecer de manera conjunta en una imagen grupal donde destaca la cercanía tanto del alemánico Hülkenberg con el danés Kevin Manus tirando de humor para aludir al encontronazo entre ambos en el Gran Premio Hungría del año 1017 y donde también destaca la presencia del nuevo coche del nuevo Monoplaza BF23 rodeado por sus creadores y por quienes se encargarán de optimizar su rendimiento en pista durante esta nueva temporada y bueno paralelamente y de la misma forma y de la misma forma en que otros equipos aprovechan para dejar entrever nuevos detalles de sus vestimentas, colores, decoraciones y diseños el equipo de propiedad de Jim Haas compartió recientemente las primeras fotografías de los trajes tanto de Hülkenberg como de Magnussen para esta nueva temporada 2023 y bueno estos 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 monos antiflamas que mantendrán una gran presencia es el color blanco de la que se previstó el coche alternando el habitual color rojo con el habitual color rojo y el negro que podrían volver a quedarse luego de aquella traumática experiencia de la temporada 1019 con Rich Energy y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao chao